Música Últimos datos del coronavirus en Almonte, 20 casos registrados. La tasa de incidencia, 14 días, sube 61,2 puntos y se sitúa en 428,4. Almonte entra el nivel de alerta 1 hasta el próximo 15 de enero. Ayer se pusieron más del 65% de las vacunas infantiles de Pfizer del grupo de 9 a 11 años. El sindicato de policías locales de Almonte comparte información sobre el certificado COVID. El Centro Capi explica cómo descargar el certificado COVID. El Distrito Sanitario Huelva Costa, Condado Campiña comparte novedades sobre la vacunación. El Centro de Salud de Almonte informa del traslado de autocovid. Pleno extraordinario hoy a las dos y media de la tarde. Comunicado de la Asociación de Propietarios de Matalascañas con respecto al convenio de la DAR enviado a todos los partidos políticos. Pleno ordinario mañana 21 de diciembre a las 5 de la tarde. Ilusiona se queja en redes sociales sobre dos plenos en menos de 24 horas. Independientes públicas sobre la DAR de Matalascañas. Mesa de Convergencia crítica a Ilusiona y al Partido Popular. La agrupación del PSOE de Almonte sale reforzada del Congreso Provincial de Huelva. Informamos de las novedades de la hermana matriz. La hermandad del Gran Poder agradece las donaciones del niño Jesús y de dos querubines. Informamos de los talleres del Proyecto Biblioleta Espacio de Lectura Feminista. Nos hacemos eco de las ofertas de empleo presentes en la página Oriental Monte. Publicamos el calendario de celebraciones en la parroquia y en el santuario. Informamos de las actividades navideñas en los próximos días. Publicamos los resultados del Almonte Balompié. Se lleva a cabo una retirada de residuos en Doñana. Desempleados de Almonte y Moguer reforestan el parque natural gracias a Endesa. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. 20 casos registrados. La tasa de incidencia, 14 días, sube 61,2 puntos y se sitúa en 428,4. Según datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, hay 20 casos en las últimas 24 horas. La tasa por 100.000 habitantes es superior a la notificada ayer. El número total de confirmados se eleva a 2.492 personas, de ellas 2.318 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 20 fallecidos hasta la fecha. El Distrito Sanitario Condado al que pertenece el municipio de Almonte ha entrado en el nivel de alerta 1 desde las 12 de la noche del pasado 18 de diciembre hasta el próximo 15 de enero. Las medidas anti-COVID son las siguientes. Certificado COVID para visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados o de residentes en centros sociosanitarios. Certificado COVID también para el acceso a establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Los aforos y horarios serán los establecidos por la normativa municipal para cada establecimiento. Ventilación adecuada en los espacios cerrados, mantenimiento de la mayor distancia interpersonal posible y circulación ordenada para evitar aglomeraciones. Más información en la página. El Ayuntamiento de Almonte ha colaborado con el Centro de Salud en una limpieza extraordinaria de los patios y zonas exteriores de dicho centro, en los que se efectuó la vacunación masiva dirigida a los niños de la localidad. Tuvo lugar ayer domingo donde se pusieron más del 65% de las vacunas infantiles de Pfizer del grupo etario de 9 a 11 años sin ningún tipo de incidente. La vacunación continúa en los centros. Más información en la página. El Sindicato de Policías Locales de Almonte ha compartido información sobre el certificado COVID. Ante las múltiples dudas que se pueden plantear con respecto al uso de dicho certificado, deben decir que su uso será obligatorio para visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados o residentes en centros sanitarios residentes. Cuando se publique en el BOJA, su uso será obligatorio para el acceso a establecimientos de hostelería y de ocio nocturno. Más información en la página. El Centro Capi Pública descarga el certificado COVID-19. Desde la página facilitan varios enlaces a vídeos donde se explica diversas formas de descargar el certificado COVID. Puede ser a través de la aplicación Salud de Andalucía y en la página Clis Salud de Andalucía. Más información en la página. El Distrito Sanitario Huelva Costa, Condado Campiña informa de las novedades sobre vacunación COVID. A partir del 21 de diciembre podrán pedir cita las personas vacunadas con dos dosis de AstraZeneca o con una sola dosis de AstraZeneca si habían pasado el COVID, incluidas las embarazadas. Todas las personas que trabajen en centros sanitarios y sociosanitarios del ámbito público o privado, incluidas las pertenecientes al servicio de ayuda a domicilio. Próximamente podrán pedir cita previa para tercera dosis las personas de menos de 60 años. Más información en la página. El Centro de Salud de Almonte informa que a partir de mañana 21 de diciembre el auto COVID de Almonte se traslada a una nueva ubicación, Avenida de Cumbre Hermosa. Más información en la página. Informamos del Pleno Extraordinario y Urgente que ha tenido lugar hoy a las dos y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte. Con los asuntos de la convocatoria de parte resolutiva, urgencia de la convocatoria y expediente convenios, aprobación, modificación o extinción, seguiremos informando en Doñana Comunicación. Desde la Asociación de Propietarios, ante la situación de inamovilidad de las distintas posiciones que impiden se realicen los debates de los plenos extraordinarios con el tema de la remodelación del ADAR, quieren realizar una propuesta a los grupos políticos del Ayuntamiento de Almonte por si pudiera servir para romper esta parálisis y puedan llegar a un acuerdo que permita se pueda firmar el convenio con el Ministerio y la Junta de Andalucía. La Asociación de Propietarios de Matalascañas propone que en el orden del día se incorpore el punto de la aprobación de los convenios, garantizando que el convenio con los propietarios de los terrenos de las Urfasaurus no se puede firmar hasta que el Ministerio lo reclamará si no se elige otro terreno en la Comisión Mixta del Ministerio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almonte. La Asociación de Propietarios añade que espera que esta propuesta pudiera servir y desde la única intención de esta asociación, la de buscar soluciones y se logre poder realizar la remodelación del ADAR de Matalascañas, imprescindible para el futuro de Matalascañas y Almonte. Informamos de la convocatoria de pleno ordinario que tendrá lugar mañana 21 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte. Entre los asuntos de la convocatoria se encuentran aprobación del acta de la sesión anterior, dar cuenta de la gestión del equipo de gobierno, dar cuenta de decretos y resoluciones, dar cuenta del decreto de delegación de competencias, dar cuenta de cierre y liquidación del presupuesto, contrataciones patrimoniales, contrataciones de servicio de limpieza de edificios municipales del Ayuntamiento de Almonte, propuesta presentada por los grupos municipales Ilusiona e Independientes por Huelva sobre preparación y entrega de suelo EDAR de Matalascañas, propuesta presentada por el grupo municipal Independientes por Huelva sobre taller educativo Alexia Enséñame, también propuesta presentada como cubrir plazas vacantes en oferta de empleo público en vigor de policía local, propuesta de gobierno relativa a la modificación de los protocolos de interrupción de espectáculos deportivos, y propuesta de nombrar la Biblioteca de Matalascañas como Biblioteca Almudena Grandes. Más información en la página. Ilusiona pública en redes sociales y se queja de que la alcaldesa de Almonte ha convocado dos veces el Pleno Municipal. Por sorpresa, ha pretendido coger desprevenidos a los concejales de la oposición municipal, la primera vez con un Pleno urgente y extraordinario, donde quería que se aprobase un oscuro punto compuesto de dos convenios, el primero con el Ministerio de Medio Ambiente y el segundo con unos propietarios privados. Por mayoría absoluta el número de concejales, la propuesta no se declaró de urgencias y el Pleno se acabó. Continúa en su post diciendo que apenas 12 horas después se convocó otro Pleno, esta vez con una hora y 40 minutos de antelación, lo que provocó que algunos concejales recorrieran más de 100 kilómetros y otros abandonaran sus trabajos para intentar cumplir con su obligación. Ilusiona crítica y se pregunta por qué no quieren llevar los puntos por separado. Más información en la página. Independientes por Almonte Pública en redes sociales, la intervención de la portavoz Cristina Medina tras el segundo Pleno Extraordinario sobre la firma del convenio para la concesión de 29 millones de euros entre el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento para el ADAR de Matalascañas. En escasos 10 minutos, resume la importancia de la infraestructura, que ésta sea declarada de interés general por el Ministerio y la subvención prevista. Más información en la página. Mesa de Convergencia critica al Partido Popular y también al Partido de Ilusión en redes sociales. Afán de protagonismo, llamada de atención, chantaje político, política personalista o pataleta infantil. Publican que ambos partidos políticos reman contra corriente y contra lo que es mejor para su pueblo, en este caso la construcción de la nueva ADAR de Matalascañas, tan necesaria para el pueblo. Más información en la página. La agrupación del PSOE de Almontel, Rocío Matalascañas, Pepe Villa, sale reforzada del Congreso Provincial de Huelva. La secretaria general, Azucena León, ocupa el cargo de vicesecretaria general de la Ejecutiva Provincial de Huelva. Macarena Robles llevará la secretaría de Turismo de la Ejecutiva Provincial de Huelva. Y Rocío Pérez de la Torre también es elegida para representar, esta vez en el Comité Director del PSOE de Andalucía. Y otros cuatro compañeros de Almonte se incorporarán al Comité Provincial. Más información en la página. La hermandad matrita Almonte publica en redes sociales que el presidente Santiago Padilla ha estado presente en la misa conmemorativa del 25 más un aniversario de la hermandad del Rocío de Palma de Mallorca, que ha presidido el señor obispo de la diócesis. Además han participado las hermandades del Rocío de San Antonio y de Menorca, que han compartido por primera vez una celebración. También publican que miembros del Grupo Joven, junto al delegado Javier Jiménez, han participado en una actividad organizada por la Asociación de Guías de Doñana, con la participación de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño. Más información en la página. La hermandad del Gran Poder de Almonte publica que hoy amanece en la Capilla del Niño Jesús para la celebración de su nacimiento. Esta obra de arte, realizada por la artista Cecilia Báñez, de Padres Almonteños, residente en Sevilla, ha sido entregada a la hermandad del Gran Poder por inmediación de su padre, que en su niñez y juventud estuvo viviendo en la calle Santiago. El Niño Jesús aparece acompañado por dos magníficos querubines con instrumentación musical anunciando el nacimiento del Niño Dios. Son donación de la familia Báñez Toro, a la que también agradece la donación. Más información en la página. La Biblioteca Municipal de Almonte informa de los talleres del proyecto Biblioletas, espacio de lectura feminista. Las inscripciones es hasta mañana 21 de diciembre. En el primer taller se hará un acercamiento a las obras seleccionadas. Se proporcionarán guías didácticas para motivar a su lectura y ofrecer una serie de recursos para poder ampliar posibles actividades que se puedan gestionar una vez que se hayan leído cada obra. Tendrá lugar el 14 y 19 de enero. El taller 2 consiste en escritura creativa con perspectiva de género. Este taller será tanto online como presencial y tendrá lugar en enero, febrero y marzo. Informamos de las ofertas de empleo presentes en la página Oriental Monte. Auxiliar administrativo con discapacidad para Huelva Capital. Y también oferta de empleo de auxiliar administrativo con discapacidad sin experiencia laboral. Más información en la página. La Oficina de Atención al Peregrino publica el calendario de celebraciones que tendrá lugar para esta semana del 20 al 26 de diciembre en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y en el Santuario del Rocío. Destacamos para hoy lunes 20 de diciembre Recital de Villancicos de la Escuela de Danza Ana Ortega de Dos Hermanas. El miércoles Recital de Villancicos del Coro de la Hermanda Matriz y del Coro de Mayores de Almonte. El viernes 24 a las 8 de la tarde Santa Misa del Gallo y al finalizar tendrá lugar el Rezo de la Salve. Este calendario está sujeto a posibles modificaciones durante la semana. Más información en la página. Informamos de algunas actividades navideñas que tendrán lugar los próximos días en Almonte. Del 20 al 23 de diciembre, Papá Noel, por las calles de Almonte y comercios adheridos a la campaña. Hoy, lunes 20, tren turístico en la Plaza de Andalucía. Y el próximo 21 de diciembre, desde las 3 y media de la tarde, tren turístico y dinamización infantil con cartero real en Matalascañas. También Escuela Municipal de Baile Flamenco. Más información en la página. La Asociación Deportiva Almonte Balompié publica los resultados de la temporada del Almonte Balompié. En Fútbol Sala, Alándolos 4, Almonte Fútbol Sala 10. Y en Fútbol Almonte Balompié 4, San Roque del EP3. Más información en la página. La Asociación Guías de Doñana publica que, continuando con la actividad en favor de Doñana, ayer 39 voluntarios compartieron una preciosa mañana en Doñana para concienciarse sobre la basura y poner el granito de arena en la limpieza de la casa. Jóvenes de la hermandad matriz, miembros de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño y de la Asociación de Guías de Doñana unieron fuerzas para retirar por separado los residuos encontrados en el camino, desde el Manecorro al Toril, en La Vera. Más información en la página. Endesa, dentro de su Plan de Conservación de la Biodiversidad y en su compromiso contra el cambio climático, da continuidad a los trabajos de la iniciativa denominada Bosque Endesa Doñana con el mantenimiento de la reforestación realizada en el año 2019. Estos trabajos incluyen la reposición de plantas en el Parque Natural de Doñana, asolado en 2017 por un incendio que devastó más de 8.000 hectáreas de este paraje natural. Endesa está realizando esta reposición con especies autóctonas de la zona como el Arcornoque, el Mirto, el Fresno, el Acebuche, el Lentisco y el Piuretano. Gracias a la contratación de mano de obra local. Se trata de ocho moguereños y un técnico de la localidad de Almonte. Todos ellos en situación de desempleo que gracias a esta iniciativa promovida con el Ayuntamiento podrán desarrollar esta oportunidad laboral. Últimos datos del coronavirus en Almonte, 20 casos registrados. La tasa de incidencia, 14 días, sube 61,2 puntos y se sitúa en 428,4. Almonte entra el nivel de alerta 1 hasta el próximo 15 de enero. Ayer se pusieron más del 65% de las vacunas infantiles de Pfizer del grupo de 9 a 11 años. El Sindicato de Policías Locales de Almonte comparte información sobre el certificado COVID. El Centro Capi explica cómo descargar el certificado COVID. El Distrito Sanitario Huelva Costa, Condado Campiña, comparte novedades sobre la vacunación. El Centro de Salud de Almonte informa del traslado de autocovid. Pleno Extraordinario hoy a las 2 y media de la tarde. Comunicado de la Asociación de Propietarios de Matalascañas con respecto al convenio de la DAR enviado a todos los partidos políticos. Pleno Ordinario mañana 21 de diciembre a las 5 de la tarde. Ilusión Asequeca en redes sociales sobre dos plenos en menos de 24 horas. Independientes Públicas sobre la DAR de Matalascañas. Mesa de Convergencia Crítica a Ilusiona y al Partido Popular. La agrupación del PSOE de Almonte sale reforzada del Congreso Provincial de Huelva. Informamos de las novedades de la hermandad matriz. La hermandad del Gran Poder agradece las donaciones del Niño Jesús y de dos querubines. Informamos de los talleres del Proyecto Biblioleta, espacio de lectura feminista. Nos hacemos eco de las ofertas de empleo presentes en la página Oriental Monte. Publicamos el calendario de celebraciones en la parroquia y en el santuario. Informamos de las actividades navideñas en los próximos días. Publicamos los resultados del Almonte Balompié. Se lleva a cabo una retirada de residuos en Doñana. Desempleados de Almonte y Moguer reforestan el parque natural gracias a Endesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!